Siguiente batalla, penúltima de primera ronda, empieza KVN, sigue Aquiles y cierra Bellum. Queda todo el mundo motivado, la penúltima batalla de octavos y después pasamos a la última, que vergan. Ok, queda todo el mundo motivado, 3, 2, 1, préndelo. Salen 3, 2, 1, préndelo. Ey, ¿saben qué? Entro yo, con todo este flow, no van a poder pasar, mira por qué paso yo. Ey, no pueden conmigo, mira cómo, sabes que no puede ser, toco todo el entrenamiento, hijo de puta, nada malo, voy a usar para mi calentamiento. A la verga, este rapero creo que se fue y votó por el pan, así que su respuesta contra mí, que aunque ya anticuata, pues va a estar. Dijo el vato, un chingo de pendejadas, creo que tiene más reyes, no, que cualquier pan de la papi pan. Oye hermano, ¿qué te pasa? Tranquilito, mira cómo mi flota rebasa. Dijiste que era el mejor, mira cómo yo lo hago rápidamente y luego yo te mando pa' tu casa. Quieres hacer lo mismo, pero te desrevasa, mira cómo estoy haciéndolo, tranquilo, sobreplaza. Mira cómo es que tú flotas, es pendejo, mira cómo te cambiamos de lugar, pero no me quitan el puesto en esta plaza. Mira cómo vengo y sabe, con la rima yo sueno certero, no vas a poder hacerlo, hijo de puta, mira, va a ser persevero. ¿Qué me dice este puto? Parece aquí un nero, ¿qué le va a decir el hombre de jengibre al puto pa' panadero? Ah, pero yo no te voy a responder, ahí se quedó el monito de jengibre. Quiero que otro pendejo se lo comió, la gomita se cayó, él no la recuperó. Al final el morrito, pues, eh, perdió de la peliculón, verga. Ey, cuando te gustas la talla, tú no serías la galleta, serías el burro que habla, así que quédate. Si tú estés diciendo, no pendejo, por más que lo tenés, no me das la talla. Tú quédate callado, mira cómo persevero, mira, dejo destornados dos raperos que sé que es muy bueno, pero no pueden conmigo, puta. Ya tengo hasta gotados de este jurado. Me digan, mira cómo vengo y saben que yo voy para arriba, hijos de puta, mueren su vida. Pero vengo y saben que yo les quito su vida, ey. No van a poder hacer, pero mira cómo vengo y le ganó hasta el buen, ey. Porque mira cómo vengo y sabe que yo vengo y soy de los mejores. Pero cuando rapeo, sabe que mi rima viene y es demasiado chingona. No puede ponerme freno, sabe que yo vengo y parezco locomotora. Vengo tu tórax, no tienes nada. Dices que yo soy el burro y estás muy mal, porque ahí viene mi dragona. Tres, dos, uno, veneno. Si eres locomotora, de eso no vayas a hablar. Si eres locomotora, pero solo por fumar. Tranquilita, hermano, mira. Porque yo siempre lo escupo, puro veneno que te escupo en el lugar. Tú que me quieres envenenar, que no puedes hacer lo mismo. Cuando vengo causo un sismo Mira como el ocasionismo Dijiste que eras muy bueno Presumes de eso Pendejo Eso es cinismo Pero mira como vengo Y sabes que este clavo Con toda la estética Hablas del sismón Pero creo que no vas a poder sacar Ni refleja Cuando vengo Y sabes que no puedes hacerlo conmigo Que eres una loca Como Tona Y expulso humo Pero cuando escribo Ay, sabes que en la batalla Este rapero ya está por demás No, no No vas a ganar Neta que yo aquí Creo que te voy a derrotar Y dijiste que yo fumo Porque me siento locomotora Huevo que yo soy locomotora Y si la gente te critica Si no se debe de importar Última Que se me critica Mira puto Como se me irrita No puede yo los amputo Dijiste que eras el mejor Pero mira con este flow Te sobrepaso Tranquilo puto Así que ¿Quieres igualar este flow Que yo tengo extenso Que si no peso tanto Embarras puta Pero mi flow cita y peso Tiempo 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 Jueces Neta, 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 neta Disney se le está durmiendo Bien cabrón Este pecado Neta No, Shrek no es de Disney No, sí Green World ¿De Green World? Son de Pixar, ¿no? ¿De Shrek? Largo de mi pantano Largo de mi pantano No, esto es algo más Pero ya lo mejor Ya, güey, no te puedo millar Más Jueces, señalamos al que pasa La cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva Bueno, se la lleva Un fuerte aplauso ¡Gracias!